Pon, niño, pon el deito en el botón. Pon, niño, pon el dedito. Aunque lo vea, lo aprieta igualito. Él se aprovecha de qué carajito. Si lo regaño, se pone bajito. De tanta rabia me tiene arrugao. Siempre le hablé en sentido figurao Pa' que revire y miro pa' otro lado Ya está llorando y todavía no le da Pong, niño, pon el dedito en el botón 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 Ya yo le dije que lo apretara Si lo rompía ya no importaba Ya la manera no lo encontraba Me sorprendió que lo ignorara A todos los pais le doy consejo No busquen real como Don Cangrejo Hay un refrán que viene de lejos Mucha chopila no engaña viejo Pong, niño, pon el dedito en el botón 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 BANIMA 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 AQUÍ T Hundreds, el panito de los videos, bien más, dale, apriétalo mi hijo, apriétalo, aprende, apriétalo, ha프, hinitivo, ya te lo ha ido todo, lo va a apriétar, José González y el Under produciendo, papá. Carajita SINCHE